Esto es... ¡Sin Rey! ¡Qué emoción! Vamos a esto entonces. La primera pregunta. Primera pregunta. Sin miedo al éxito. ¿Qué regalos se consideran pecados para un 14 de febrero? Exacto. ¿Qué regalos tú dices? No, eso no puede ser. Te has regalado un maestro. Hemos hecho el intento. Pero... ¿Qué tú nunca regalarías un 14 de febrero? Puedes decir, no, eso no puede ser un regalo. Déjame ver. O que te regalen a ti, tal vez. ¿Qué te puede regalar a ti? No, pero esto no puede ser un regalo. Mira. Pues te voy a decir, de pecado yo no... Hermoso, ¿verdad? Ok, ahora sí. De pecado yo no te puedo decir, no, no sabría ahora mismo, ¿verdad? Meno que sea una cosa, tú sabes en batalla. No, porque no es pecado literal, sino algo que es un delito regalarlo un 14 de febrero. Miren, en la sirena. ¿En la qué? En la... Ya, ya. ¿En la qué? En la sirena. En la sirena. En la sirena venden... Venga la promo. Venden. En el supermercado de la sirena. Venden unas flores, que son como... Que una sola flor. La de madres. Y que abajo viene el dique con... Que abajo viene el dique con un muñequito. Un peluchillito. Oye, mero. La de madres. Una flor de madres. El que me venga con él a mí, yo lo voy a mandar otra vez a la sirena que lo devuelva. Eso es más que un pecado. Tú tienes... Tú tienes... La perdición ahí. No hay vida con eso. Bueno, yo diría, no sé, o sea, pensando así, sería la taza que venden esa, la sirena que están ahí mismo alante. Cuando tú entras, ¿qué hay de San Valentín que viene con un peluchito pequeño? O sea... Ah, pero está bien. Bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Pero, qué sé yo. Para ese que se acordó que tuve el café, ya veía esta taza. También puede ser. También puede ser. ¿Y qué comida podría ser un delito regalar en...? Comida. ¿Qué te ha regalado a ti malo? Que te dice, guau. Hay algo que te ha regalado que haya sido malo. Que tú digas, guau, ¿qué regalo me dieron? No, siempre ha sido bendecido. Antes te regalaron algo malo un día. Y no fue él. Tú puedes decirlo porque no fue él. No, no, no. Yo me jalo a conservar. ¿Pues de San Valentín? A mí no me ha regalado de que nada. Nada malo. Yo he tenido regalos bendecidos. Ah, está bien. ¿Te ha regalado algo malo usted? No. Por ejemplo, un muro de bichura negra con el paquete de 7 de la mañana. ¿Es un regalo? ¿Qué? Un muro de bichura negra con el paquete. No me ha tocado. A las 7 de la mañana. Mira, mi amor, que te preparé. No me ha tocado esa dicha, ¿no? Desayuno. Con mucho amor. Yo estaba aquí de corazón, dije que me dio. De la gravedad. Ok, dale, dale. Hay una cosa que es sumamente pésimo, yo creo, que regalaron. y son unos bombones que venden rojos. Ay, que trae de una chair. Ah, eso sí es malo. Bueno, tú eres la primera que yo escucho que dices eso. Eso lo regalan. Mira. No, no, porque hay uno, los ferreres, que se llaman como así, creo, esos son buenos. Eso sí. Pero hay uno que venden en los semáforos. Eso es veneno. Hay uno que venden en los semáforos que oye, si tú das eso, oye, yo no, mejor no le dé nada. Dale un embajador si tú quieres, pero no lo des. Eso sí, eso es malo, de verdad. En verdad, yo no sé. Depende de la intención con que tú regales las cosas. ¿Qué cosas te regalarían a ti? Wow, qué regalo. Que me gustaría mucho. No, que tú dices no. Eso no fue su regalo. No sé. No. Es que ella es sencilla. Exacto. Sí. Ella es sencilla. Un poloche con la foto de él ahí adelante. Eh. ¿Qué te digo? Eh, no. Es la intención es la intención lo que cuenta. Su intención fue que la tu poroche con la foto de la iPhone en grande. Antes de decirle mi amor y su foto de iPhone en grande. Mi peluchito. Eso no se puede ser prohibido. Es un funeral. Un funeral. Dale. Ya, seguimos. Uné de cinco. Un qué? Un mune. Un mune, eso es malo. ¿De cuánto, de cuánto el mune? Bueno, perdón. No son el cinco, ¿no? El mune es una grasa y el méris. El mune es una grasita. O sea, tiene grasa también. No, 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 pero yo. Yo no sé. Pero el mune es una grasa y me ha dado el hambre. Es que es difícil, la verdad, como que es algo que tú, que te regalen, un desodorante que te regalen. Ok, agarrando tu mune. Un desodorante que te regalen, eso es un regalo como que juzga. Si yo te digo que lo necesito, también yo lo cojo, pero si yo no te digo, yo no. Eso es un regalo como que te juzga, un desodorante. Mira, te regalé eso, toma, pa. Sí. No, yo lo cojo. ¿Tú dices por qué será? No sabemos por qué. Sabemos. Hay algo que yo no sé. Hay algo que yo no sé. El desodorante como una etiqueta para la mejor amiga que jamás he tenido. Sí. O para mi amor, te amo. Eso no. Eso no. Para mí, eso, un desodorante. No, diga su regalo usted. Ropa interior. ¿Qué es malo? Claro, eso es malo. El día de los enamorados, bueno, para las personas que no son cristianas. Pero, ¿te regalo el ropa interior es malo? Sí. Eso es súper incómodo. O sea, si tu amiga te regalo el ropa interior es malo. Es raro. Mi amiga no, es raro, es que no. Una amiga tiene que regalo el ropa interior. No, y fácilmente después ni te sirve. O son ropas con muchos colores, texturas y cosas. Pero ustedes regalan boxers y vainas. No, si es una amiga, sí, pero un varón no. Ah, pues entonces. A menos que estemos casados ya, pero di que no, eso no. Eso mismo. Antes la gente sufría regalar boxers, las mujeres sufren de hacer eso constantemente. Es verdad, a ti te lo han regalado. Me has regalado. Las mujeres sufren de hacer regalar eso, claro. No, señores, no hagan eso. En los agaritos de vainas, las mujeres siempre regalan mail y esa vaina. Cada quien compre su ropa interior. Iba a decir algo, pero mira, les van a tener que cortar. No, suelta, dilo. No, no, entonces te preguntan ¿qué copa tú eres? No, no. O sea, no te puedes regalar una vacía tampoco, una amiga. Amiga sí, amiga sí. No, lo que dices es que no, que eso es un delito regalar eso en San Valentín. a mí regáleme todo el que quiera, amiga sí, pero varón no. Es que eso es eso. Es que eso es eso. Eso yo creo que un varón no se atreve a hacer esa cosa. ¿A regalar? Sí, lo has. ¿Tú tienes algún enamorado por ahí? ¿Eh? Sí. Déjame ver cómo te quedó. ¿Tú tienes algún enamorado por ahí? ¿Qué quieres confesar? ¿Eh? ¿Algún enamorado por ahí tú tienes? Que yo sepa, no sé. Por si acaso. También otro regalo horrible, señores, los peluches. Ya, ya, no más, por favor. Eso no es horrible, eso es tierno. Eso es horrible, tierno. Pero es horrible porque no son feos. Para una niña de cinco años, perfecto. ¿Por qué es horrible si no son feos? No es un muñeco de chuguita y te regalando. Bueno, pero ¿qué tú vas a hacer con un peluche? Jugar a la lucha libre. Tú ves peluche, sí. ¿Te regalan peluche a ti? ¿Eh? ¿Te gustan los peluches a ti? ¿Te gustan los peluches? Ay, es que mira, yo no sé, hay un problema que no sé. Aunque hay algunos peluchitos kawaii, que son unas cosas que tú lo ves en todos lados. Tú dices que no te gustan los peluches, si no vengan a estar hablando. como con un aguacate y con una vaina así. Chiquito, mire. ¿Tú crees un peluchón, eh? Tipo monedero, algo así, de utilidad. Venga, un peluche grandote. ¿La gente regala es en San Valentín motivada por el amor o por presión de la sociedad? Ay, ay, ay. Todo lo que tú digas puede ser un salento contra. ¿La gente regala por presión o porque de verdad yo siento que tengo que regalarle? O porque siente que si no regala, la persona en cuestión la pareja va a decir guau, no me regaló hoy que 14. Bueno, eso depende, eso depende. ¿De qué? Depende de la gente, ¿verdad? Depende de la gente, pero a veces es mucho también por la presión. A veces también nosotros pensamos que un regalo siempre tiene que ver con dinero o con material, algo costoso y la verdad no es así. Un regalo puede ser también un momento de calidad, pero nosotros también estamos muy, que solamente pensamos que para hacer un regalo tenemos que invertir o dar mucho dinero o si no es un arreglo floral que cuesta 15 mil pesos no es un regalo para que la gente vea, o sea, no, un regalo también puede ser un momento de calidad con esa persona, así que también incluye mucho la presión, pero también es una demuestra de amor. Yo digo que una persona que regala puede ser eventualmente no debería sentirse tan presionado, aunque es verdad más o menos como dices que cuando a veces tú no regalas y tú ves que a los otros si regalaron, hay una cierta presión, o sea, pero no es algo que debe de influir en presión, bueno, en olla de presión, pero se puede si gusta, sí, pero a veces sí a por presión, dependiendo quién sea el que regale. ¿Cuándo tú regalas? ¿Tú tienes novia? No. ¿No? ¿No pública? No tengo. Ok. ¿Cuándo tú regalas? ¿A la que tú tuviste? ¿Tuviste alguna alguna vez? Sí. Sí, ok. ¿Cuándo tú regalabas a ella en San Valentín? ¿Tú regalabas a San Valentín a ella? No llegó. ¿No llegó a San Valentín? No llegó. ¿Qué estás esperando de momento? O sea, no duraron un año. No llegó, pero yo sí le iba a regalar. Ah, pero se cayó antes en San Valentín. Sí, exacto. ¿Quién soltó a quién para no regalarle? Dejémoslo ahí. ¿Cómo? Dejémoslo ahí. ¿Cómo es? No escuché. Esto se ve ahí. Dejémoslo ahí, pero no, chín. Está bien. ¿Quién? Dale, otra pregunta. Bueno, hay personas que sí regalan por presión, pero hay otras que están enfocadas más bien, o sea, hay otras que están enfocadas más bien por la fecha en tal. O sea, tienen presente de que esperar esta fecha para regalar en vez de tener presente a su pareja desde el principio. O sea, no mantenerse demasiado enfocado en regalar esa fecha, sino que tú, además de regalar, mantener tu amor sincero desde el principio. O sea, que esa fecha debe ser un resultado de algo previo, ¿verdad? Exacto. No di que que, porque me lo dijeron. Exacto. Espera esa fecha para regalar. Bueno, yo, en mi opinión, creo que depende del caso. puede ser, hay casos que sí es por presión y hay otros que pueden ser ligados. pero yo entiendo que el que quiere regalar tiene 12 meses para regalar. Pero muchas veces lo hacen más por, vuelvo y te digo, o sea, tienen amor pero la presión lo impulsa. Ok. Entonces, igual que el día de la madre, que todos esos días, realmente hay muchos días para tu regalar. Entonces, yo creo que no voy a quitar de que no hay amor porque uno ha regalado también. Tú sabías, hay amor. Pero, pero también muchas veces por presión que San Valentín y eso y creo que es así, realmente. ¿Tú regalo el 14? Yo regalo, pero regalo más los otros 12, o sea, los otros días también del año yo te regalo. Ok. Es mejor no enfocarse en una fecha para regalar. Yo no tengo esa fecha de 14 frio de que en mi opinión. Tú no regalas, no regalas. O sea, en amistad. No tengo esa fecha. Ah, tú no tienes novio. No, no tengo esa fecha enfocada. Y puse así, como con esa. Incluso, oye, oye, tranquila. Oye. Y está, tenés novio salir corriendo. ¿Eh? Tú dices que está tranquila, tenés novio correr. No es eso, sino que tranquila. ¿Cómo te digo? Esperando el tiempo. Esperando en Dios. Exacto. Bueno, pero mira, a eso me refiero. Incluso, cuando tú eres una persona que regala, ya sea por convicción durante todo lo que tiene que ver a años, si tú no regalas el 14, tú no te vas a buscar un problema. ¿Tú crees? No, porque si tú eres una persona, no, mira, la guía está ahí. si tú te mantienes y ven que tú no deberían de por eso, porque tú sabes, por eso te digo que el día 14, ya a nivel, la mayoría es como por eso, por presión, por lo que van a decir, porque cae muchos días. Ahí está el 15. Está el 15. Que es mejor, el 15 está mejor. Entonces, que sale más barato la cosa. Pero realmente eso. Está bien. Definitiva, por la presión. Endace, ya. Asegaste el micrófono. Ah, o sea, por la presión. Por la presión. Ya. Segura. Tú regalas por la presión. ¿Eh? Tú regalas por la presión. Es que yo no regalo eso. ¿Tú no regalas a San Valentín? ¿Eh? ¿Tú no regalas a San Valentín? El 14 de febrero, Germán y no regalan a nadie. Es que yo no sé, yo no tengo, no tengo nada. No tiene amigas que regalarles. Bueno, sí, pero es como que tú la ves de vez en cuando y no se planea nada para ese día, ¿sabes? Ahí están atacando. Y si tuvieras un novio, no regalas tampoco. Repite. Si tuvieras un novio, ¿no regalas tampoco? A mí no me gusta esa fecha. O sea, espérate, vamos a ver. Me dice a él. si tú tienes un novio y tu novio no te regala ese día, no hay ningún problema y no pasó nada. No, porque a mí me da lo mismo esa fecha. ¿Te da lo mismo? Sí. Señores, y al medio sale barato el 14 de febrero. Salgo barata, mi gente. Así que puede, claro, hacer con confianza que sale barata. No, pero a mí no me gustaría ni hacerme ese día. ¿Ni hacer nada? No. Es que esos días la gente como que lo coge precisamente para eso. Y es como que a veces la gente no tiene ni dinero y se pone hasta a comprar. Sin dinero, solamente porque el 14. ¿Pero que tiene cuánto el 14 millonario? Es un 14, no es 1,15. a mí no me, no sé cómo. Ey. No, mentira. Yo opino igual. Yo creo que la gente regala por la presión. Porque la sociedad te ha impuesto que tú tienes que regalar el 14 de febrero y por eso tú regalas. O sea, yo regalo, pero yo regalo por eso. Aunque yo quiera a la gente y obviamente le regalo solo a la gente que quiero. pero lo hago el 14 de febrero sí, sí lo hago. Justo por, porque la sociedad ya ha impuesto que uno lo tiene que hacer. Yo, sí. Pero tú puedes regalar cualquier día, no hay que esperar esa fecha. Ey, doble. Ok. ¿Se puede mentir por amor? Ay, ¿se puede mentir por amor, sí o no? Es agrio. ¿Reponda maestro? No. O sea, Depende, o sea, depende por qué se miente por amor, pero no depende, no depende, no depende, no. No se puede mentir por amor. No. Y si tú dices la verdad, aunque se joda a la persona que tú quieres. No, pero hay que disimularlo y hacer más recelito. Pero, ¿cómo disimularlo? Porque es verdad o es mentira? ¿O existen verdades a medias? No, no hay que decir la verdad, la verdad. Aunque se joda a quien tú quieres. Es la verdad, o sea, la verdad, es la verdad. el amor, bueno, el amor lleva de la verdad porque si tú amas, tú no mientes en cierta parte. Aunque afecta a tu pareja, es tú decir la verdad. Mejor ahora y que se pueda levantar que después y ya, que no se quede ahí. O sea, dependiendo del caso. imagínate que tú tienes una situación que tu pareja si tú dices la verdad va a ser expuesta a una vergüenza grandísima y todo lo conlleva. Que te van a dejar. Tú asumes y dices no, yo voy a decir la verdad. Aunque yo la hago, pero menos así fue ella que hizo eso. Uno se lo guarda y, pero, está difícil ahí, pero uno trata de guardárselo. No es necesario hablar, uno dice lo necesario, pero, o sea, no sabría, wow, tal y tal. ¿Y tú qué harías? Yo opino que, la gente miente por amor, pero lo correcto es que no se mienta, porque esperamos que en el amor la verdad se aplauda que una persona sea lo suficientemente valiente para decirte las cosas con seriedad, ¿verdad? Y que se puedan entender. En caso de que no se puedan entender, hasta ahí llegó el amor, ¿verdad? Pero, yo opino que... ¿Se le debe decir todo a la pareja? Todo lo que le pasa a uno. Sí. Todo, sin excepción alguna de ninguna cosa. Yo lo he hecho. ¿Tú lo que se le debe decir todo? Todo lo que te pasó, sé que te piropió por ahí, tú lo tienes que decir todo. Hay cosas que no son necesarias, ¿verdad? Hay cosas que no son necesarias. ¿Tú dices que sí? Hay cosas que no son necesarias. lo que sea necesario. Hay cosas que no son oportunas decir, pero no porque, no porque te quiero decir una mentira, sino que me lo conservo, tú no me lo preguntaste, yo no te lo voy a decir. observado. O sea, que no sea un ejemplo que esté en público y que tú vayas a decirle lo que le vayas a decir, sino tú apartarte y decirle, mira, estoy en... y arreglar las cosas. Entonces, tú dirías la verdad aunque eso afecte a tu pareja. Pero hay que decirle la verdad. Y si la verdad tuya implica que él va a pasar por una situación muy incómoda, tú dirías como quiera. Bueno, no. No, mientes entonces. O sea, pero tampoco voy a mentir. Pero... Ay, espérate. Si tú no dices la verdad ni mientes, ¿qué haces entonces? O sea, buscaría la forma de decírselo. No, pero digamos que no sea él. Que, por ejemplo, él hizo algo, tú sabes que lo hizo. Si tú lo dices, tú eres la única que sabe que él lo hizo y tú lo dices, no vas a afectar a él. Si te preguntan, ¿él lo hizo sí o no? Ah, bueno, bueno, si digo la verdad que lo hizo. Ah, que se joda. Esa es la verdad. Y Cristo me está mirando. Bueno. Bueno, yo pienso, para irme más profundo, que se puede, pero no se debe. ¿Por qué? Porque cuando, si tú te fijas, la mayoría de las relaciones de noviazgo, no creo que en lo cristiano pase eso, ¿no? Pero, empiezan con alguna mentira. ¿Cómo así? O sea, una mentira, como dicen, que es mentira blanca. ¿Qué le dicen así? ¿Qué mentira como quiere así? ¿Cómo te digo? Pues es una mentira de que... Ah, es cuando se están conociendo. Exacto. ¿Tú me entiendes? Que él gana tanto y es mentira. Exacto. O que él hace tal cosa en la iglesia y no hace nada. Exacto. Tú sabes, que ella cocina, que ella te hace un moro, un locrio. Que él sabe que será buenísimo. Tú sabes, entonces, pero si tú te fijas también a la larga, lo que suele acabar las relaciones son esas mentiras que no se dijeron en el momento. eso que querían disfrazar, si hubiesen dicho la verdad de un inicio, o se acaba todo desde el inicio o se llega bien a donde van. ¿Tú entiendes? Porque hay cosas que pasan... Yo no estoy casado. Pero hay cosas que pasan en el noviazgo que después explotan en el matrimonio y a veces explotan de mal manera. Porque en vez... Por tal y que... Por amor, por acá hay que... Déjame no decirle que... Que ella no arregla la cama. O que ella... Y un día aquí ya se lo dicen de mal manera. Entonces, yo creo que no se debe mentir por amor. Porque esto se basa de sinceridad. Y si el otro está lo suficientemente enamorado y sabe que lo que tú estás diciendo tiene validez, esa persona va a entender lo que tú le quieres dejar dicho. Perfecto. Yo creo que no se debe mentir. Pero la realidad es que... Uno sí lo hace. O sea, yo creo que incluso mucha gente diría que no, que no lo harían. En el momento que tú te ves que tu pareja va a pasar una situación súper ultra mega mala por tú no decir algo. Yo creo que tú realmente lo sacas del aprieto. ¿Y tú? ¿Y el Melis? No mientes por amor. Tú le dices la verdad que le duela. No, pero uno no va a ser así tan crudo. Uno no lo maquilla, no. Pero, o sea... Siguiente pregunta. Yo estoy gordo. Y tú sabes que estás gordo. Por eso sabes que eso se siente mal si tú dices que estás gordo. Nada, le digo que vamos al gimnasio. Dices que tú estás gordo. O te queda bien ta ropa y tú sabes que para ti te queda mal si te queda horrible. Por ejemplo, están en un lugar importante. Exacto. Y ya, esa persona no tiene posibilidad de cambiarse ni hacer nada. Exacto. Y de tu respuesta... Tiene miedo de pasar a tomar una oportunidad, por ejemplo, y te pregunta y realmente está horrible. Pero tú sabes que va a ser un tuyo más grande, se separa y con la vergüenza de saber que está horrible. De tu respuesta va a depender su estado de ánimo esa noche completa. Tú dices, sí, estás mal. Tú se lo dices, estás mal. Yo no encuentro en la palabra. Pero entonces, ¿mientes o no mientes por amor? Es que es como dijo Harold. O sea, depende. Si es, por ejemplo, hay cosas que tú vas diciendo mentira, 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 y ya tú tienes un listado grandísimo por estar, tú sabes, queriendo saltar algunas cosas. Entonces, si la cosa puede dañar la relación, es mejor tú no mentir. Como dijo Harold. Si la va a dañar, mejor dilo ahí rápido. Porque luego te dicen, ah, pero tú me dijiste aquella vez. Entonces. Pero por ejemplo, en ese caso, que tú le digas, tranquilo, tú estás bien, para que él se vaya en paz a tomar su oportunidad o a hacer lo que sea que vaya a hacer, eso no le va a hacer ni daño a él ni daño a nadie. Pero estás mintiendo. Te va a salir del paso, pero estás mintiendo. Sí, o déjame ayudarte. Y si no tienes remedio, porque es que no se va a cambiar, no tienen donde cambiar. Que pase. Tú dices, bueno, no me pregunte, dale para allá. No me pregunte.